Y cuando nosotros, los mortales, nos enterábamos de que algún amigo, vecino o pariente iría a San Antonio, solíamos encargar dulces, juguetes o ropa, no faltaba la más viva que encargar hasta un novio, pero estos de plano, de la frontera, traían algo más que chicles. ¡Suscríbete al canal! Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly to starry eyed, once I get you up there. Y hoy por hoy, la doble moral gringa solo puede ser superada por la incompetencia y la demagogia de los políticos mexicanos. Vaya, en pocas palabras, las nulas ganas de resolver la matanza de miles de mexicanos, sudamericanos y hasta gringos con armas provenientes de Estados Unidos. Solita la verdad seguirá surgiendo, a cuenta gotas, pero son datos y acciones que ya no se pueden ocultar más. ¡Suscríbete al canal!